La situación en este campo de migrantes de la isla griega de Lesbos es trágica, según la Agencia para los Refugiados de la ONU. Una mujer murió y otros 17 migrantes resultaron heridos en un incendio registrado el domingo, al que siguieron disturbios por la demora de los bomberos en llegar. Las autoridades locales reclamaron acelerar el traslado de los migrantes. Por favor, por favor, en todos los países, dejen que la gente se vaya. Si se van, no habrá más problemas y no pasa esto. El de Moria es el campo de refugiados más grande de Europa. Pero desde el aumento en las últimas semanas de la llegada de migrantes procedentes de Turquía, está desbordado. Con una capacidad de 3.000 personas, alberga actualmente casi 13.000. Gracias por ver el video.